Mira, Rodrigo, yo creo que una de las cosas que estamos viendo hoy en el proceso de instalación de las mesas electorales es que muchos de los miembros de mesa que fueron acreditados, capacitados y acreditados por el Consejo Nacional Electoral cuando llegan al centro electoral a las 8 de la mañana para cumplir con su labor se han encontrado con que ya había un grupo instalando el centro electoral y que además no les permitieron participar. Ahora, yo creo que esto es importante y lo responsable que nos toca decir aquí es que, bueno, estos han sido algunos casos que se han presentado que nosotros incluso como parte de un voluntariado que estamos levantando a nivel nacional estamos recogiendo pero también así estamos recogiendo que hay otros centros que sí han logrado instalarse de manera correcta con los miembros de mesa que han sido acreditados. Entonces, la información que tenemos es que para las 12 y media del mediodía estaban ya instalados más del 90% de los centros electorales. Esto no quiere decir, y eso es importante, que estas personas que no han logrado entrar al centro y que no ha sido respetada su acreditación, no deban documentar y no deban hacer la denuncia. Yo creo que nosotros esperamos que el domingo, el día domingo, estas personas que fueron acreditadas que además en Venezuela, hay que saber que los miembros de mesa son elegidos a través de un sorteo aleatorio que hace el Consejo Nacional Electoral, que es la autoridad electoral, y que luego se capacitan y en esta ocasión se les emitió una credencial que ellos tienen que llevar ese día. Y luego, además, entonces, el domingo a las 5 de la mañana tienen que estar en los centros electorales y deben respetar la capacitación que se hicieron, la acreditación que tienen, porque es el rol que les corresponde ejecutar. Claro, quería preguntarle, en esas mesas en las que se señalan irregularidades, ¿se sabe quiénes son, por tanto, esas personas que ya estarían antes de las personas que el Consejo Nacional Electoral habría estado formando? Sí, justamente lo que nos ha hecho llegar a algunos de los voluntarios que están haciendo la observación en terreno es que entonces las personas que están impidiendo que los legítimamente acreditados puedan ejecutar sus tareas son o coordinadores de centro o miembros del Plan República. Han sido diversas las fuentes que hemos recibido, pero yo creo que lo que nos toca en este momento es registrarlo, documentarlo, tener la información levantada y entender que, primero, atenderlo y ver si podemos resolver, que ellos puedan resolver esta situación para que el día domingo ellos puedan ejercer su derecho y estar debidamente acreditados frente en su mesa electoral. Entonces, yo creo que el llamado aquí es a la calma, a asumir lo que dice la ley y la normativa, el manual de mesa está bien escrito y hay un protocolo para atender esa contingencia y en caso que no sea respetado ese derecho, pues llevarlo esto a instancias mayores, porque también yo creo que una de las cosas que hay que decir es que si bien estamos viendo cómo regresaron a estos expresidentes y nos parece terrible, de verdad, lo que está sucediendo con un liderazgo democrático que está diciendo queremos ir a acompañar al país, pues también hay que reconocer que en Venezuela está un despliegue importante también con el centro cárter, que tiene una misión pequeña, acotada, pero que está haciendo un registro y una documentación de todo lo que está pasando y hay un panel de expertos de Naciones Unidas que también está en el país haciendo un registro de lo que está sucediendo y con quien podemos tener contacto nosotros. Precisamente por esto y con ese llamado a la calma que también hace usted, pese a todo lo que nos cuenta, ¿qué tipo de dispositivos hay preparados también el domingo para la supervisión electoral? Sí, mira, el domingo yo creo que muchas de las organizaciones estamos trabajando el tema electoral, estamos coordinando esfuerzos justamente para recoger todas las incidencias que puedan presentarse el día de las elecciones. Estamos en contacto con grupos de observación, grupos que hacemos veduría y grupos que documentamos derechos humanos y justamente estamos en contacto también con todos estos organismos nacionales e internacionales que están muy pendientes de lo que sucede en Venezuela. Yo creo que nos toca justamente tener cabeza fría, nos toca mantenernos como un llamado a la cindéresis a toda la gente, un llamado a la cindéresis también a esos miembros de mesa, a los miembros del Plan República, a que asuman su rol y a que entiendan que los venezolanos decidimos una vía pacífica, una vía electoral y una vía institucional y que nadie nos saque de ese camino.